Hola ciudad, mamá, soy el gobierno de la indígena para la sin par Soy cordobés, que asocito su mento porque llevo el acento Soy cordobés, que asocito su mento, porque llevo el acento Soy cordobés, que es un caballero, que es un caballero, que es un caballero De la ciudad de las mujeres malvinas, del fuerte de la vida, el grande de mi mar. De todo es que ando sin documento, porque llevo el acento... ¡Eso lo va a capitán! ¡Un saludo al doble Airbag! ¡Un saludo al doble Airbag! ¡Etrega la etapa de infección! ¡Eso no! ¡Y los ministeros no irán! ¡Como crece el tesoro en todo el año! ¡Gracias a Dios por la venta de mi señor! ¡Es una clave que se va a favor! ¡En todo el caer y tu patas cae el bobo! ¡En todo el caer y tu patas cae el bobo! ¡Y en todo el caer y tu patas cae el bobo! ¡No! 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 ¡Un saludo! ¡Não! ¡No! ¡Vamos Orqui! ¡Vamos! ¡Un salina, un salina! ¡SALSITO! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿O qué? Me escotro, ¿eh? Aberturas integrales, todo para su hogar. Este momento de la auspicia... Aberturas integrales, ferramenta de T, todo para la ferretería. De la mano de... Fodaro, propiedades, auspicia este momento. Y con la construcción de... Arquitecto Pescatore, Habitale SRL. Y el asesoramiento de nadie de... La doctora Befaro. ¡Bravo! Y la compra de zapatillas de... ¡Martín Canouro! ¡Martín Canouro! ¡Ya estamos en el 2010, vienen de arriba a buscarlo! ¡Ya estamos jugados!